¿Te vas ahora mismo de aquí si no quieres que te rompa la cara? Que lo sepas, Memito, el hijo menor de don Rodrigo es también hijo de Virginia. Estás calumniando a Virginia porque tienes envidia y celos de ella. ¿Yo? ¿Envidia de esa gata? Sí. Tú tienes miedo porque es precioso y está cerca de Carlos Alberto. No seas cretino, hermanito. No te ciegues. Lo que te digo de esa trepadora lo investigué y lo comprobé. Me llegó el rumor y no me quise quedar con la duda. Y él, Carlos Alberto, me lo confirmó. Por eso don Rodrigo terminó casándose con ella antes de morir para pagarle por sus favores amorosos y el que le hubiera dado un hijo. ¿Qué problema hay con que Danilo venga a esta casa? No me gusta su presencia aquí porque es mi casa. Pero a mí sí me gusta que venga y también es mi casa. De sobra sabes que los Roldán no quieren a los Junquera. ¿Por qué le das entrada a un Roldán? Por lo mismo que se la das tú a una Roldán. Ah, sí, por lo mismo. Entonces Danilo ya es tu novio y te vas a casar con él. Yo sé que Rodrigo Junquera nunca estuvo enamorado de Virginia. Ni Virginia de él. Don Rodrigo se casó con ella porque le tenía una gran confianza. Y necesitaba a alguien que se hiciera cargo del desastre de su casa. Además de corregir a sus hijos. Virginia es una chica sincera y honrada. De verdad que a veces los hombres pecan de imbéciles. ¿Acaso no me crees? ¿Ni le crees a Carlos Alberto? Pues, entonces, pregúntaselo a la propia Virginia. Yo no pienso casarme con nadie. Entonces, ¿por qué no le cortas las alas a Danilo de una vez por todas? Danilo es un buen amigo y nada más. Un buen amigo que te regala joyas. La joya que me dio se la acabó de regresar. ¿De veras? No te creo. Debió haber sido una joya cara. Un anillo de compromiso seguramente. No me importa lo que creas, Carlos Alberto. Si se lo devolví, lo hice porque no quiero compromisos con nadie. Danilo te ha enamorado. No lo niegues. Pero yo no lo he aceptado. De momento, claro. Quizá más adelante sí lo acepte. Y como tú dices, hasta me casé con él. Sé que Virginia me va a decir que mi amor no es hijo suyo. No lo dudo porque es una cínica. Aunque tal vez confiese y acepte su pasado al verse descubierta. Pero si no hay más que ver cómo trata al niño para darse cuenta. Lo adora, lo chiquea. Siempre es muy cariñosa con él. Lo trata como a un hijo propio. Porque de verdad es su hijo. ¿Sabes, Danilo? Yo quiero a Virginia como si fuera mi mamá de verdad. Y yo a ti como si fueras mi hijito, mi amor. De verdad, Danilo, mi hijo es como un hijo para mí. Bueno, Danilo, tenía que decírtelo para abrirte los ojos. Y que esa no te siga viendo la cara. Virginia quiere subir de posición contigo, como lo hizo con don Rodrigo. Solo que contigo le va a ir mejor porque eres joven y con muchísimo más dinero que el difunto. Bueno, yo ya cumplí con mi deber de hermana. Ahora tú sabrás lo que tienes que hacer. Por supuesto que te vas a casar con él. Lo mismo hiciste con mi padre. Te casaste con él para heredarlo. Cuidado con lo que dices, Carlos Alberto. Después te vas a arrepentir. Ahora también te casarías con Danilo Roldán sin quererlo. Te casarías con él por su dinero. Y por lo que puedas sacarle de provecho. Porque eres una vulgar interesada. Que anda buscando un hombre rico. Que la pueda elevar económicamente y socialmente como yo. Basta ya, Carlos Alberto. No seas grosero con Virginia. ¡Respétala! Déjalos agarro. Ya estoy acostumbrada a que me humille y me hiera. Y no va a cambiar. Por más que le digas. Ven conmigo, por favor. Anda, anda, anda. Anda, anda, anda. ¡No te detengas! Sácale todo lo que puedas a Danilo Roldán. ¡Déjalo en la calle como nos dejaste a nosotros! ¡Casafortunas! Seguiré queriendo a Mimo como si fuera mi primer hijo. Mi primer hijo. ¡Maldita! Se burla de mí cuando yo no pensaba burlarme de ella. La primera mujer que de verdad se me mete en la sangre. Me quiere ver la cara. Pero me gusta. Así todo me gusta. ¿Crees que pudiste convencer a tu hermano, Anabela? Estoy segura, mamá. Al principio Danilo se puso como fiera defendiendo a la gata esa. Pero poco a poco me lo fui echando al bolsillo. Porque se impactó mucho cuando lo reté a que se lo preguntara a la misma Virginia. No, ella va a negar que es la mamá de ese niño. También lo previne de que seguramente Virginia va a negarlo. Ya después veremos que se le agrega el numerito. Si es que Danilo se atreve a preguntárselo directamente. Hay que ir tomando providencias. Yo te ayudo, mamá. Pero acuérdate que tenemos un pacto. Sí. Sí, 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 Anabela. Sí, sí lo recuerdo. Y me lo tienes que cumplir. Como yo te estoy cumpliendo. Está bien por hoy, Sagrario. Mañana seguimos con lo que falta. ¿No vas a quedarte aquí hoy en la noche? No. Mejor a partir de mañana. Bueno. Así se va a tardar un día más en estallar la bomba. ¡Vamos a estar aquí hoy en el momento! Es Daniel O'Roldán, Virginia Y cuando al fin comprendas el amor bonito Lo tenías conmigo Vas a extrañar mis besos en los propios brazos Del que esté contigo Ahora eches otra de las mismas, pero esa la canto yo solito Ojalá que te vaya bonito Ojalá que se acaben tus penas Que te digan que yo ya no existo Pero cómo es que pudo entrar a esta hora a la casa Seguramente Filemón se lo permitió Si ya lo conoce muy bien Pero por qué trajo serenata Y todavía lo preguntas ¿Y por qué está clavado contigo? Los muchachos se van a molestar ¿Y a ti qué? ¿No dices que ya no te importa? ¿Y el que debe estar que trines Carlos Alberto? Con lo grosero que se portó contigo con lo del joven Danilo Ya es demasiado descaro Virginia no tiene vergüenza ¿Qué es aquí afuera? ¿Qué es aquí afuera? Le traen serenata a nuestra madrastra No me digas ¿Tiene otro enamorado? ¿Te volaron a tu gatita preferida? Espérate Carlos Alberto ¿Te vas ahora mismo de aquí Si no quieres que te rompa la cara?